Hola amiguitos, bienvenidos a Iker Roy. En este vídeo de hoy vamos a hacer comida al cámara. Aquí tengo mi costillita con todas las cosas. Y aquí tenemos un microondas, adentro está una comidita. Cámara, ¿qué quieres para comer? Pues no sé, porque no sé lo que hay. ¿Muchas cosas? Hazme lo que tú quieras. No sé, es que no sé cuál es el menú. Tú mira a ver qué tienes y me haces lo que quieras. Hay un montón de cosas. Creo que vas a pedir lo que hay. Venga pues hazme, a ver, sorprendeme, que sea sorpresa. A ver, ¿qué hay? Que sea sorpresa. A ver, sorpresa, va a tener una comida chula y después ustedes te van a contar. No me caigo a mi amiguitos. No me caigo a mi amiguitos. Amiguitos, ¿sabes qué va a ser para comer? ¡Mantanas con ketchup! A ver, primero las patatas de la metro en el micro, les voy a sacar todo lo que hay en el micro, donde está un poquito de cosas. Esta piña es súper grande, es gigante más. Gigante, es un gigante. Yo me he inventado un chistadito. Lo voy a... Lo voy a hacer. Voy a apretar un botón. Amiguitos, ¿a qué botón queréis? ¿A la izquierda, a la derecha o al medio? ¿Al medio? Vale. Va a sonar un poco partito. No paga esto nunca. Amiguitos, ¿sabes qué botón queréis? No paga esto nunca. No paga esto nunca. ¡Ya vino ahora, hombre! Que se me quita a favor. Vamos a sacar a ver si ya está hecho. ¡Amiguitos ya está hecha! Cámara, no lo veas. Aquí hay más comida ¡Ay, chas! Las patatas ¡Ay, no lo digas, cámara, eh! Es una ruta, pero son patatas ¿Y lo que quiero de beber? ¿Cova-Cola? ¿Leche o agua? Pues agua ¡Madre mía! Esto sí me suelte La leche es 5, la caos Me voy a sentar en la silla de hica ¡Ay, no lo puedo! ¡Ay, no lo digas! 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 ¿ gr Hot heraus Ah, house Voy a coger un platito. Hoy se ha caído. En este platito hay muchas cosas. Ya casi mil. ¿Qué? No. ¿Adiós, amiguitos? Pero acaba el plato, ¿no? Ah, gracias. Este vídeo no está quedando muy bien, ¿eh? ¿Por qué no? Pues porque no... Estás muy parado, no... Estás ahí que no sé qué haces. Haciendo cosas porque has trabajado, señorito. Tú me has dado la barra de la cama. Ay, bebe, bebe, bebe. Un helado, un helado, muy bien, que rico Qué rico, qué menú más rico Qué cocinero Adiós, amiguitos